Tú eres como las palomas, son jodas que bajan a un verano. Después de beber el agua, son jodas, alzar el vuelo y se va. Después de beber el agua, son jodas, alzar el vuelo y se va. Yo te quise con el alma, son jodas, tú no has sabido quererme. Yo te quise con el alma, son jodas, tú no has sabido quererme.